Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 26 de octubre de 2021, se participó en la vigésima primera actividad especializada y ejercicio real y o virtual de las Fuerzas Armadas Miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Durante la actividad, jefes y comandantes de las Fuerzas Aéreas conocieron los avances de la implementación del Centro de Comando, Control y Comunicaciones Aéreo, el cual permite el intercambio en tiempo real de información relacionada al enfrentamiento aéreo contra el narcotráfico, crimen organizado y otros ilícitos. Asimismo, el apoyo a la población ante desastres naturales y fenómenos antropogénicos en la región centroamericana y el Caribe. Finalmente, se valoraron los resultados obtenidos en el ejercicio virtual mediante operación coordinada dirigida por la Fuerza Aérea del Ejército de Guatemala en apoyo al medio ambiente, fortaleciéndose la comunicación entre las FANCEFAC y comprometiéndose a mantener concentrados los esfuerzos en el cumplimiento de las misiones encomendadas bajo los principios de integración, cooperación y confianza y en estricto apego a las legislaciones nacionales, garantizando la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en Centroamérica y República Dominicana. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmes hay cohesión. Ejército TV, todo por la patria.